Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis hoy? Mimi, aquí estamos de nuevo en otro nuevo vídeo. Quería haber hecho en streaming, pues, una vídeo reacción, ¿no?, de lo del Pokémon Presence, pero no pude por trabajo y, bueno, pues he querido no subir una reacción, pero sí una opinión, ¿no?, de lo que hemos visto, digamos. A mí la verdad es que los gráficos en modo chibi me gusta. Sé que hay mucha gente que no le gusta porque dicen que es modo pinipón y que no les gusta y tal. A mí me gusta, no sé, lo veo adorable. Y luego también, pues, que en los combates no sales en modo chibi, o sea, sales como en espada y escudo, ¿vale? Así que esto, cuando vi esto, flipé, lloré, porque digo, no lo han vuelto a traer, porque yo esto lo he pedido como todos, supongo que lo habéis pedido, de que nos han escuchado, ¿no?, al fin de que nuestro Pokémon, cualquier Pokémon que elijamos, nos va a poder acompañar en la aventura. Hay gente, pues, que dice que lo ha visto un poco descompensado, ¿no?, que se ve muy cabezón nuestro personaje y se ve más pequeño el Pokémon, pero bueno, a mí me encanta. Este tema de lo de las Pokéball ha vuelto, que esto a mí me encantaba, era un vicio poner las pegatinas estas. Aquí también tenemos esto que ha vuelto también, o sea, lo de los intercambios y todo esto. Lo de los conjuntos, esto es nuevo, que podemos tener conjuntos así guays, creo que no serán, creo que serán por piezas o algo así, por lo que se ha visto, y bueno, los concursos también a mí me encantaba mucho. Así que supongo que habrán innovado, habrán puesto cosillas guays, y bueno, el subsuelo ha vuelto también, como veis, y con algunas innovaciones, ¿no?, por lo que hemos podido ver, que esto era un vicio, conseguir las escamas corazón, me acuerdo, y bueno, aquí es lo nuevo, que según parece, nos van a aparecer Pokémon, ¿no?, por lo que vemos, diferentes que lo mismo durante la aventura, pues no nos aparecen, ¿no?, y la verdad es que esto también es una innovación y me ha gustado mucho. Y bueno, creo que poco más, el equipo Galaxia, como siempre, haciendo de las suyas, ¿no?, así que, bueno, a mí la verdad es que era un equipo un poco raro y tal, pero molaba, ¿no?, la historia, la verdad es que de Diamante y Perla, a mí me gustó mucho este juego, he jugado muchísimo en su época, hace más de 15 años, por lo menos, de este juego, y que lo vamos a poder tener. Hay gente, pues ya os digo, que no le ha gustado el modo chibi, el que se vea los personajes así, pero yo creo que lo han hecho en plan como cariño, ¿no?, y a mí me gusta, bueno, los gustos para cada uno, pues bueno, podemos respetar las opiniones, también ha dicho gente de los gráficos y tal, a mí sinceramente se ve súper bien, a mí me gusta. Pero bueno, cada uno puede, pues decir, pues lo que, o sea, puede opinar, ¿no?, si le gusta o no, pues si no te gusta, no lo compres, es lo que yo digo, ¿no?, y déjanos a los demás disfrutarlo. Pues todo lo que hemos visto, a mí me ha encantado. Y bueno, como ya sabéis, pues sale el 19 de noviembre, y que sale en viernes, ya lo ponen ahí. Ojalá pedirme fiesta para poder jugarlo, pero no puede ser. Y bueno, esto del evento del Manafee, lo voy a poner aquí, ¡ay! lo voy a pausar, espérate, lo vamos a leer, aquí, vamos a leerlo. Pues eso, consigue un huevo de Manafee, ¡ay! que se me ha ido. A ver, y luego lo de la Pokébol esta me da un poquito igual, pero bueno. ¡Ay! aquí, hombre. Eso es que estoy nerviosa. Ahora, pues eso, consigue un huevo de Manafee como regalo misterioso, durante los primeros meses, ¿vale? Supongo que hazte con él antes del 21 de febrero, o sea, esto lo conseguiremos en Diamante y Perla, en el remake. ¡Qué guay! Un huevo de Manafee, me acuerdo cuando en su época lo podías transferir a Diamante y Perla, creo recordar, desde el Pokémon Ranger, que yo tengo este Manafee, lo tengo, lo que estará, o en el home, o no sé dónde estará, o lo mismo en Diamante y Perla, y no lo he traspasado, ¿eh? Puede ser, ahora no recuerdo. Pues eso, obtendremos pues un Manafee, y luego también he visto ahí una Veloz Vals, 12 Veloz Vals. Bueno, que esto podrían haber puesto Amigobol, o alguna Yotobol, o alguna cosa de estas, ¿no? Bueno, pues vamos a analizar lo del Pokémon Leyendas Arceus, que también tiene Pintaka. Sí que es verdad, pues que no es un, digamos, una contraparte, ¿no? De un juego así, digamos, de Pokémon. Uy, ¿qué pasa? Ahora, venga. Pues eso, es en una época pasada, del antaño, ¿no? Digamos, de Diamante y Perla. Bueno, en chino, digamos, más que nada. Y bueno, yo todo lo que he visto, tanto de Arceus como del remake, a mí me ha gustado mucho, ¿vale, chicos? Soy fan de Pokémon, ¿qué quieres que le haga? Pero bueno, tengo muchas ganas, tanto del remake, tengo muchísimas. Bueno, espera, vamos a pararlo un poco. Porque del remake, bueno, yo ya sabéis que quería hacerme un equipo shiny, ¿vale? De Diamante y Perla, o sea, de Pokémon Espada y Escudo, pues transferirlo después al Home. Y de ahí, pues empezar mi aventura en Diamante y Perla. Pero no se puede porque el online, o sea, el Home, no estará disponible hasta el 2022, ¿vale? Hasta que no salga el Pokémon Arceus o lo que sea, no sé cuándo lo habilitarán. Así que tocará empezar desde nuevo, que por una parte mejor. Y así, de esta manera, pues mira, no me rayaré. Y lo mismo subo la aventura, así, capturando los Pokés ahí. Voy a capturarlo todo, voy a ir tranquila, que lo mismo lo hacemos en streaming, ya os diré. Seguramente sí, ¿vale? Y así iremos poquito a poco y me lo iré pasando súper guay. Pues venga, vamos a seguir con el Arceus. Bueno, a mí la verdad es que me ha gustado mucho. Hay gente, pues, que dice, oh, gráficos tal. Yo no lo veo tan mal. Lo mismo de aquí a que salga mejora un poco, no se sabe. Pero bueno, aquí vemos un pueblo, ¿no? Que es el pueblo de Isui, me parece que es. Y bueno, este es el chico, que creo que se llama Luca. Y la chica, ¿cómo se llamaba? Kira, me parece. Y bueno, aquí vemos un mundo. Luego también irá de eso, ¿no? La aventura de ir conociendo a los Pokémon. De ir capturándolo, ¿no? Con las Pokémon estas antiguas, digamos. Y luego podemos luchar nuestros Pokémon. Y esto, bueno, cuando he visto esto, digo. Esto es un Growlithe, pero, no sé, un Growlithe raro, ¿no? Digamos, o sea, que es un Growlithe forma, digamos, una forma de Isui. Por lo que hemos visto. Que la verdad es que, no sé, a mí me ha gustado mucho. Cuando lo he visto, digo, es un Growlithe, pero raro. Digo, no sé, no sé qué puedo hacer. Y bueno, cuando he visto esto que se ha tirado ahí, digo. A ver, ¿qué pasa? Cuando he visto esto, digo. Un Brivary. O sea, es el Pokémon este que a mí me encanta. Me gusta muchísimo este Pokémon. Y cuando lo he visto que puedes volar. Y esto, digo, será también un nuevo Pokémon. O algo así. Me suena, pero lo mismo es un nuevo Pokémon. Y bueno, este que, digamos. Cuando lo he visto, es un Stunler. O forma o algo así. Pero, supuestamente, es la evolución de Stunler. Que creo que será normal hielo o algo así. No sé si lo han confirmado, pero yo diría que es como parece hielo. No sé. Así que, bueno, a mí ya os digo. Que cuando he visto el trailer y esto, es como que hay Pokémon así. Como especiales que, digamos, un aire parecido a los Gigamax. ¿No? Que son como gigantes o algo así parece. Y que podemos combatir con ellos. Nos pueden hacer ataques y nos pueden hacer daño también. O algo así. Por lo que hemos visto. Y podemos atacar en las monturas y todo. Pues esto está guay. Y hay un estilo fuerte y estilo rápido. Y luego podemos capturar a esos Pokémon. La verdad es que tiene pintaca. No digo que no. Lo que yo por mí hubiera salido un poquito más tarde. Para así disfrutar también un poco del Pokémon. Del remake, ¿no? Pero bueno, jugaremos a todo. La verdad es que esto de ir con las monturas ya mola mucho. Y estoy indecisa porque tenemos de iniciales que son a Ozawad. Lo diré. A Cyndaquil y a Rowlet. Entre estos tres Pokémon. Yo la verdad es que descarto a Rowlet porque... A ver, me gusta también como lo estáis viendo aquí. Pero es que a mí Ozawad me gusta mucho. Y Cyndaquil también. Yo siempre soy de escoger a los Pokémon de tipo fuego. Así que no sé qué haré. Estoy indecisa. Seguramente será el de fuego. Pero es que Ozawad me encanta. Y como tiene pinta así de su evolución Samurott. Digamos pues que... Tiene pinta, ¿no? De que sea... Como un Pokémon ninja, ¿no? Algo así. Y mola en esta época, ¿no? Jugarlo así de esta manera. Así que... No sé, chicos. No sé qué... Qué haré. Así que bueno, esta es mi opinión. Deciros pues que... No sé... Me ha gustado mucho, ¿no? Todo lo que he visto en este Pokémon Presence. Lástima que lo vi después. Lo vi sobre... Era el Pokémon Presence a las 3 de la tarde. Y lo vi sobre las 4, así o 5. Pero bueno, me hubiera gustado, ya os digo. Haberlo visto en streaming. Pero no pudo ser. Y bueno, por eso he querido hacer pues esta... Este vídeo reacción, ¿no? De este Pokémon. De estos juegos, quiero decir. Y bueno, aquí está Weasel. Me encanta Weasel. Ya os digo. Weasel va a estar en mi equipo. Del remake de Diamante y Perla. Yo seguramente ya os digo que me compré los dos. Los dos juegos. Uno para jugar así más... Más random. O lo mismo por si quiero jugar mi pareja. No lo sé si jugará. Pero bueno. Y lo mismo el Diamante. Lo voy a jugar. Y si lo hago en directo así cada día un poquito. Pues mira, como tampoco tengo mucho tiempo. Ya veré qué os digo. Dejádmelo aquí abajo a ver qué os gustaría. Si queréis que lo suba en directo. ¿Vale? En mi canal de Twitch. Y ir jugando un poquito. Y a los pokés que vaya capturando. Pues ponerle vuestros nombres. Pero seguramente mi equipo va a ser... Wiesel. Shinks seguramente. Uno eléctrico. Roselia. O sea, Budeu. Que lo he visto por ahí. Que también está. Uno planta. Uno agua. Y como seguramente escoja Chinchar. Pues perfecto. Así que nada chicos. Esta es mi opinión sobre los juegos. Me ha gustado todo lo que he visto. Sé que hay mucha gente pues que le ha gustado también. Mayoría. La mayoría. La verdad es que ha sido que le ha gustado algo más de lo que se esperaba. La verdad. Y bueno. Si empiezan los mismos de siempre porque no le gusta. Gráficos pinipón. Que no sé qué. Vamos. Lo de siempre. Pero bueno. Que a mí me ha gustado. Y me voy a comprar los dos juegos. ¿Vale? El remake tengo muchísimas ganas. Ya tenía muchas ganas. Ya os lo decía de que saliera. Pero mucho más ahora ¿no? Al ver esto de que nos han regalado la opción. De que vamos a poder tener un Pokémoncito. Que nos acompañe en nuestra aventura. Así que nada chicos. Me despido de vosotros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Deciros que seguramente esta semana no podía hacer streaming. Y todo esto vale por trabajo. Seguramente el sábado nos veamos por la noche. En Twitch sobre las once y media. ¿Vale? Seguramente. No sé a qué jugar. Estoy jugando ahora un ratito. Al Pokémon O'Palo. Pero bueno. No sé qué haremos. Dejármelo también aquí abajo. Si os gustaría. Pues jugar. No sé. A qué podríamos jugar. El sábado. ¿Vale? Así que. Besitos. Adiós. Adiós.